No me mires así Como cuando era un niño Y es más ancha mi frente Y mi pelo más claro Y mi voz como siempre Solo sabe cantar Prefiero ser así A ser lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón Un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar Ninguna huella Prefiero ser así A ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión A ser de hielo No me mires así Que me molesta No te burles de mí Que soy el mismo Menos terza la piel quizás Unos años de más tal vez Pero tengo ilusiones Como cuando era un niño Y me doy por entero Cuando encuentro cariño Y me olvido del tiempo Cuando empiezo a cantar Prefiero ser así A ser lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón Un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar Ninguna huella Prefiero ser así A ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión A ser espejo Prefiero ser así A ser la vida en libertad A ser la vida en dictators A ser la vida en libertad A ser la vida en libertad